Las breves del turismo hoy 13 de marzo del 2024 como parte de la organización de la edición número 48 del tianguis turístico méxico 2024 a realizarse en el puerto de acapulco guerrero autoridades de la secretaria de turismo y del estado de guerrero así como del ayuntamiento de acapulco también representantes del sector empresarial sostuvieron una importante reunión de trabajo para compartir los avances en materia de logística seguridad y transporte para la realización de este importante evento se informó que hasta el día de hoy está confirmada la asistencia de 1.022 compradores de 602 empresas de 38 países así como de 1.317 expositores de 737 empresas en esta reunión se llevó a cabo la mesa de seguridad a cargo de sector a través de la dirección general de servicios al turista ángeles verdes con el propósito de coordinar el plan de seguridad para el buen desarrollo desarrollo del tianguis turístico así como del transporte encargado del traslado de los participantes también se reiteró que el tianguis turístico es el evento más importante del sector turismo en nuestro país dirigido a los profesionales de la industria nacional e internacional se suma a los eventos deportivos culturales entre otros que se llevan a cabo en el puerto de acapulco para impulsar así su recuperación en el marco de este encuentro se firmó el convenio de coordinación en materia de verificación a prestadores de servicios turísticos que faculta a la autoridad estatal para verificar el cumplimiento de quienes integran la cadena de valor del sector turístico en dicha entidad